3, 2, 1 Yo quiero mano arriba que yo si mato a este puto Cada que rapeo yo la neta no caduco Este wey tiene pantalón casi arriba Estás a unos cuantos años de quedar desnudo Si, sé que lo parto suena cagado No pueden ganarme el improvisado Ustedes dos pendientes Hasta aparecen hermanos Viéndolos bien pregunto de que laboratorio los sacaron Si, no puedes ganarme cabrón No soy el mismo niño que me ganó este mamón Ahora ya tengo un hombre que me costó cabrón Y soy el único que un internacional ya te bajó Bueno, dos, dos, dos No tienes nombre, te jode mi rap Cada vez que sí que suenan mejores No puedes ganarme, voy a marcar tus errores Porque te llamas con as, voy a matar a tus brothers No entiendes nada, la primera más se lo cuenta Y manos arriba quiero a toda la gente Me ponen a Dustin para que le vuele dientes Para que hable luego el shit y luego lo vuele por la mente Hermano, no tienes nada de este lado Creo que el CJ se me quedó resterado Por eso esto es CJ como en Grand Theft Auto Apenas le toco y el pendejo sube al auto Yo sé que tú eres bien cagado Seguro que su estilo no va coronado Él viene de Venezuela, tengo pantalones remangados La pregunta del millón, ¿quién es mejor? Brinca charcos Y ustedes espantapájaros Yo los mando pa'l álamo porque soy el mejor No tienen nada para hablarme de un arca No, ustedes vienen por Joker y yo por Joker No, hay Existen diferencias Y ustedes tienen que rapear pero no por tendencia No rapean por moda ni por los noventa De los campos de algodón los negros los representan Hay que hacer freestyle, hay que meter nivel Las barras hay que estructurarlas, hay que clavarlas bien Y yo soy CJ, esa mierda lo sé Una gran pregunta ¿Te costaba seguir el tren? Nada más Cabrón, no me subestimes que te doy un palizón Obviamente tú eres Jonas en la improvisación Pero para tu mala suerte ya te llegó un jacob Así que cállate estúpido que me quedaban cuatro Porque tus líricas son malas Porque en la pista te parto Me quedaban cuatro Y hoy no me hacen cuatro con la trampa No me gana, pedazo de mierda ¿Cómo no va a hablar de los trenes? Y este güey llegó en la bestia Aparte no me gana el tarado Se emputó por el cuatro, el venezolano es atascado Aparte no me gana, fracasado, cagada Tú ya no me ganas dentro de esta batalla Hablas de mis brothers, lo dicen en todas las batallas Le sigo dando la mano que se encuentre mutilada Así que no parará Neto, yo cada que rapeo me siento más que perfecto Nosotros estamos aquí por huevos y talento Y tú nada más estás aquí porque tienes otro acento Si te pego en tu cerebro hasta que clave un derrame No puede competir con esas rimas, soy complejo Aquí mi mom me la mamas Voy mando toda mi morcilla Se va hasta madero y yo sí lo manejo ¿Ves cómo lo que hago? Más concreto con rimas, hijo de puta Con un flow más que disuelto Creo que con los calcetines me veo caqueto Y no lo dijo tu madre, me lo dijo calceto Cierto que no tienes nada en la ronda Vengo a joderte, sabes que te ilusiona Tú cuando rapeas ni siquiera tiras bromas Yo no sigo el tren si no llego hasta Hogwarts Pero carnal, no hables el tren Que yo sé que tú no entendrías nada del nivel Vamos a ver, mi mano se desmadra Soy X23, o sea se regenera Voy a hacerlo otra vez Los mejores mutantes son los que tienen cáncer Porque quieren regenerarse Y después de que los mate el cáncer Regresen la piel La diferencia entre nosotros Es que no sigo a Cristo Pero si me volví apóstol Solo que del hip hop Viva para aceptar un rostro Ustedes hacen producto Yo freestyle potro Es normal que usted pueda Y hablarme de mi nación Maldito, en el mundo Hay mucha situación Pero como usted no lo vive Asqueroso maricón Lo tira en una batalla Pa' ganarles la aceptación Huevón Porque yo tengo estilo Y en la pista soy un hombre Tú no me triqueaste nada Tú dejaste las clavadas Y no te votarán camaradas Y no te quedas con tu nombre Tu mismo juego Porque haces gestos Tú tienes que aprender a respetar Y una cosa que te voy a contar Es réplica entre nosotros dos El nombre hoy en día no va a pasar ¡Cambio! ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso para esta batalla! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Fuera lista de los jueces! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! Tú se la das a Dustin Tú, artesano Dustin y CJ ¿Y tú? Dustin y CJ Es una réplica entre Dustin y CJ ¡Vamos! ¡A la cuenta de cuatro por cuatro! ¡A la cuenta de cuatro por cuatro! ¡A la cuenta de cuatro por cuatro! ¡Hey! Si quieren ver un batallón Si quieren ver un batallón necesito su apoyo ¡Y lo necesitan su gente! ¡Canta lo tienes! ¡A la cuenta de cuatro por cuatro! 3, 2, 1, ¡tiempo! De verdad de buen plan no me vas a ganar, yo solamente aquí vine a impresionar, yo vine a romper mis expectativas y vine a romper totalmente la puta de la realidad, dije que era réplica entre nosotros dos y la dieron, lo notaste verdad o sea que soy adivino y digo que te gano ya mejor no lo digo porque sé que va a pasar. No nos mientas, eso fue un recurso, no es que seas adivino y claro que tuviste el modo de impresionar, yo vine en modo de batallar conmigo mismo, porque sé que la realidad es algo subjetivo y si todos somos unos entonces tú no me vas a ganar porque controla el sismo. Porque tú eres demasiado pendejo, tú tienes complejo, cállate la boca que yo sí que me hace mejor, a mí no me interesa que me puedas ganar porque tengo freestyle y tú eres pendejo, tú quieres ganarme a mí me dice que tu rival eres tú mismo pedazo de pendejo, obviamente que tu rival eres tú mismo y eres tu pendejo que pierdes con el espejo. Yo no pierdo con el espejo, tú vienes de Venezuela, yo soy el pendejo, tú no pierdes con la frontera, mejor que traigan sus papeles, este puto no se acelera, quiero que te regeneres pero la piel no porque el cáncer cruza fronteras. Yo sí sé que le pego manos arriba de la gente que yo lo despliego, a mí no me importa si este loco es nuevo, yo tengo freestyle que es la pista y yo le pego. Si llego a la final te voy a dar dinero de huevos para que te calles la boca y compres argumentos nuevos. Y como dicen... Pero ¿qué me está diciendo este en la rima? ¿Cómo me hablas de eso si en revo yo te defendí, defendí a tu familia? ¿Cómo no? Siempre lo hice y lo saben, les dije que tienes nivel y ahora cagas donde pudiste comer. ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso para esta batalla, por favor! ¡Qué pedo con este aplauso! ¡Un aplauso increíble! ¡Venga, venga! ¿Lo tienen jueces? ¡Público, cuente conmigo! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva!